Esto es algo triste, tu mejor amigo, y dejas de verlo, hemos estado juntos, toda la vida, con amigas, solo los dos, tiempos malos, tiempos buenos, parece que no estás ahí, es que ya no te puedo ver. La salud no es un juego, ven a tu gimnasio Real Fitness y ponte en forma, para que siempre puedas ver a tu compañero, Real Fitness, fuerza y salud, Eugenio María de Hostos, número 6, esquina argentina en Bonao, teléfono 809-525-2425, Real Fitness, entrenamiento permanente para conservar la salud.